¿Cómo están amigos pensionados? Muy buena noticia, ya comenzaron a dispersar, a depositar el pago de la pensión del mes de abril 2022, esto para jubilados y pensionados de el Issste. Hoy 31 de marzo ya varios beneficiarios han confirmado BBVA, el día de ayer incluso 30 de marzo en el banco HCBC varios pensionados confirmaron que recibieron el dinero en sus cuentas bancarias. Como puedes observar aquí ya tenemos una captura de pantalla del banco BBVA de su aplicación móvil, donde este beneficiario corroboró el movimiento y la transacción. El día de hoy ya aparece 31 de marzo 2022, concepto Issste, pago, nómina, transferencia interbancaria recibida. Si ingresamos al detalle del movimiento ya vamos a encontrar el importe, el banco que recibió el dinero, la fecha de operación, el nombre del ordenante que en este caso es la tesorería de la federación, motivo de motivo de pago, Issste, pago, nómina, pensión, abril 2022, el banco ordenante obviamente es el Banco de México. Entonces amigos ya está cayendo el dinero, ya están cayendo las manzanas en sus respectivas cuentas bancarias. Si ya recibiste tu depósito por favor déjanos saber aquí debajo de este video un comentario indicándonos el banco en el que recibes tu pensión y el lugar donde nos escribes. Si eres de Acapulco por ejemplo, si eres de Chiapas, etcétera, déjanos saber de dónde eres para enviarte un saludo. Entonces amigos ya está cayendo el dinero, ya solo es cuestión de esperar a partir de hoy, como se había mencionado 31 de marzo, iban a comenzar a depositar, ya se está cumpliendo, si no ha recibido tu pago solo es cuestión de esperar unas horas, unos días más para tener el dinero en tu cuenta. No olvides seguirte cuidando, la pandemia aún sigue, aunque ya no se escuchan muchos casos, ahora se escucha más lo de la guerra y otras situaciones. Hay que cuidarnos y si puedes no acudas de inmediato a el banco, tienes otras opciones, paga con tarjeta, paga por internet con ayuda de alguno de tus familiares. Y bueno, por ahora me despido, no olvides suscribirte, regalarnos un like y nos vemos en un próximo video con mucha más información de fechas de pago, de la pensión del Issste, del Bienestar, del IMSS y todo lo que tienes que saber si eres un adulto mayor beneficiario de estos programas y pensiones. Nos vemos en la próxima, hasta pronto, chao.